La salud es fundamental para nuestra ciudad. Alcalde Medardo Chimbolema, su equipo de trabajo y personal del Distrito de Salud de Guaranda, participaron en la socialización del programa Municipios Saludables. El objetivo es buscar que los gobiernos locales trabajen por convertir a su ciudad en un entorno saludable, mejorar el bienestar y la calidad de vida del ser humano. Para ser un municipio saludable, necesitamos reducir y que nuestras acciones estén enfocadas para reducir el porcentaje de la desnutrición crónica en las parroquias donde tienen mayor porcentaje de desnutrición. Para ser municipios saludables, necesitamos que sea una ciudad más para la gente, que sea una ciudad, un cantón amigable con el ambiente. En lo posible, para ser nosotros municipios saludables, estamos apuntando en que podamos, en un tiempo no muy lejano, declararle a un cantón libre del plástico a la ciudad de Guaranda. A un cantón donde tenga que tener preferencia el peatón y el ser humano. Para ser municipios saludables, necesitamos ser flexibles con nuestros presupuestos y entender lo que sucede en las realidades de cada parroquia, sea urbana o rural. El programa propone fortalecer las capacidades de las municipalidades para la gestión participativa de políticas locales. Por Guaranda yo me sumo, Alcaldía de Guaranda.